Viví la pasión por el karting, viví todo kart. Y comenzamos en todo kart a ver la grilla de partida de la competencia final de la promo. Primera fila para Jorge Barrio, el joven de Pinamar que largaba junto a Alonso Ortega, el piloto que representa a Mendoza. Segunda fila para Tomás Vitar y Juan Manuel López, el piloto de Formosa. Tercera fila de la final de la promo para Ignacio Tasef, quien largaba junto a el piloto de Mar del Plata. Ahí está Ezequiel Sala, que debutaba en el campeonato argentino de kart. Cuarta fila para Máxima Paló, quien largaba junto a Leonel Maresca, otro piloto debutante en la promo a nivel nacional. Quinta fila para Matías Landa, que ahí saluda a la cámara de todo kart. Landa largaba junto a Tobías Vellido. Sexta fila para Juan Pablo Alberti y la máquina correspondiente a Marcos Pérez. En la séptima fila largaba Agustín Paló, junto a la máquina de Jerónimo Memo, el karting 331. Ahí está Jero en la previa de la final. Octava fila para Alex Barría, junto al kart de Agustín García. Y largaba en la última fila la máquina de Nicolás Milkevic. Se viene la final por la segunda fecha del campeonato argentino de karting. Recta principal, los motores a pleno, se pone en marcha la competencia final. Curva uno y en buen comienzo pica en punta Alonso Ortega. Y en la uno, lamentablemente, hacía un trompo Ezequiel Sala, el joven que representa a Mar del Plata. Te lo mostramos ahora con el drom del amigo Pablo Funes. Así empezaba la final de la promo. Y ahora el comienzo con la cámara de Zarlanga. Llegan a la uno, pica en punta Ortega. Queda segundo, en buen comienzo, Tomás Vittar. Y tercero, Jorge Barrio. Encaran la segunda curva. Ahí viene Barrio. Atrás venía López. Y bien comenzaba la competencia final de la promo que tenía en la punta al joven de Mendoza, Alonso Ortega. Segundo estaba Tomás Vittar. Y tercero, Jorge Barrio. Cuarto, López. Y ahí pasa todo el pelotón de la promo por la curva redonda. Ahora encaran los mixtos. Adelante, en la final, Ortega. Ahí pasa el puntero. Atrás venía Tomás Vittar. Y por dentro, ahí Barrio, lo pasa a Vittar y queda segundo. En la competencia final, Jorge Barrio, el joven que representa a Pinamar. Y corre con atención de Luciano, el vasco al Bisúa. Ahí pasan por la uno. Adelante venía Alonso Ortega, el piloto de Mendoza. Segundo estaba Jorge Barrio, el joven que representa a Pinamar. Y tercero venía Tomás Vittar, seguido por López. Ahí pasaba Leonel Maresca, el joven de Mar de Plata. El puntero, por ahora, en la final, es Alonso Ortega. Y estaba segundo, Jorge Barrio. Cambia la punta en la competencia final. Ahora está. Adelante, Jorge Barrio, el piloto de Pinamar. Se manda con todo Ortega. Hay chapa y chapa en las dos. Sin embargo, sigue adelante. En la punta, Jorge Barrio, que lo pasaba a Ortega en los mixtos. Y tomaba la punta en la final. Segundo, Ortega. Tercero, ahí queda López, que en la curva de la esperanza lo pasa a Tomás Vittar. Y estaba quinto en la competencia final, la máquina 307 de Ignacio Tasef. Ahí viene Sala, que intentaba recuperar terreno en la final, después del trompo que hacía. Y bien comenzaba la competencia. Adelante, Jorge Barrio, el de Pinamar, que buscaba la victoria en la segunda fecha del campeonato argentino de CAR. Ahí pasaba Lionel Maresca, ahí pasa Jerónimo Memo. Y vemos cómo Sala lo supera a la máquina 315, correspondiente a Agustín Palo. Los punteros que salen de los mixtos y van a encarar la recta principal. Compartimos en todo CAR la última vuelta de la final de la promo. Barrio en la punta, Ortega segundo. No se podía descuidar Barrio porque venía muy cerca Ortega buscando la victoria en Mar del Plata. Ahí pasan los punteros, ahí pasa López, que estaba tercero, y el cuarto Tomás Vittar. Luchaban por el quinto puesto Tasef y Juan Pablo Alberti. Atrás venía Jerónimo Memo. La curva de la esperanza y ahí vienen palo y palo luchando Ignacio Tasef, Alberti y Memo, que ahora transitan la curva redonda. Última vuelta de la final de la promo en Mar del Plata. Barrio adelante y segundo venía muy cerca Alonso Ortega. Encaran la recta principal. Va a ganar Jorge Barrio, bandera de cuadros, victoria. En la segunda fecha del campeonato argentino de CAR para el piloto de Pinamar. Ganó Jorge Barrio, segundo Ortega, tercero López, cuarto Vittar, quinto Tasef, sexto Alberti, séptimo Paló, octavo Memo, noveno Barria y décimo Ezequiel Sala. Luego se ubicaban Milkevich, Maresca, Matías Landa, Agustín Paló, Bellido, García y Marcos Pérez. Segunda fecha del campeonato argentino de CAR con victoria para Jorge Barrio, que ahora lo escuchamos en todo CAR. Jorjito, mejor imposible, ¿no? Ganar y en Mar del Plata. Sí, la verdad que es muy lindo. Es un cartódromo que yo conozco y que me gusta correr porque es un lindo trazado. Y aparte fue mi primer argentino. Ganar con tu gente, acá casi de local, en una final que fue linda, ¿no? Sí, fue un poco peleada. Fue por sobre todo, por tiempo, se me venía o no, se me venía o no. En la última vuelta, en la panzona, se me intentó tirar, lo pude aguantar por afuera. Y llegar hasta la línea de meta para ganar. ¿Qué te decía el Bisúa? Nada, sinceramente no muestra emociones, no sé qué habrá pasado. Para festejar el podio, te lo merece. Dale, muchas gracias. Jorjito Barrios, profesor de Romano, es el campeón de la categoría promocional del cárter atlántico, Jorjito Barrios, ganador de esta ciudad. ¡Eva, Eva! Jorjito Barrios, profesor de Romano, ¡Gracias! Bueno, terminó la final Contame con la vista de arriba Bien, linda Con algunos toques Pero bueno, feliz ¿La pre-final? La pre-final veníamos bien La grabamos segundo Lo pasamos en la primera vuelta a Jorjito Después me pasó Hicimos toda la carrera así Lo pasé en La Esperanza Después llevamos toda la carrera así A la última vuelta No sé para qué lo hace Pero Se puso loca Y me pasó Para mí estuvo mal Para los comisarios no Para ellos estuvieron muy bien Pero igual pudimos En la final Largamos bien Largamos Cuando largamos Digo, antes de largar No nos prendía Nos prendió Y largamos Nos Recibo un toque De uno Hicimos un trompo Remontamos algunos puestos Y bueno, feliz Salita, gracias Muy gentil Y suerte ahora en sonar Gracias Dejame a vos Por hacerme la nota A mi papá A mi mamá A Martín Dualde Eh... Peomar Bueno, a todos Bueno, ¿qué te pareció el evento? Contame para final y final La final estuvimos Bien Eh... Largamos Octavo, creo Y quedamos Creo, no sé bien Pero Bien todavía En el argentino La segunda de ya que nos subimos Y bien ¿Qué te pareció el evento? La calidad de los rivales ¿Te gustó? Sí, sí La verdad que son como el zonal Ásperos como siempre Acá aprendés, ¿no? Sí Sí o sí Sí Sí, amigazo ¿Quién trabajó en el auto? Mi papá Mi mamá Bueno Lo mejor para vos Si os quiere El 28 acá en el zonal Bueno, listo Dejame agradecerte a vos Por hacerme la nota A Oscar A Machi A... A Dualde Y bueno A todos los que me apoyan Viví la pasión por el karting Viví todo karting